Inicia este Versus de confianza. Gabriela Herrera. Bachata, su nombre es Quiéreme. Cuando me des la orden, Gabriela, veamos quién es la mejor esta noche. Dos grandes se enfrentan y veamos cómo es esta lucha de titanes en el baile. Cuando me des la orden, va a esperar. ¿Listos? Música, señor director. Música, señor director. Quiéreme como te quiero, deseo que se no agarre el corazón. Quiéreme, no tengas miedo, a mí también, me he lastimado sin razón. Quiéreme, te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy. Quiéreme, vivamos el momento. Gabriel Herrera. Gabriel Herrera y Jorge Balcarce, le pido rápidamente que, por favor, entrega a limpiar la pista. Entrega a limpiar la pista. Isabel Acevedo. Isabel Acevedo permaneció de espaldas, rapidísimo, por favor. Vamos a esa. Isabel Acevedo permaneció de espaldas, prefirió no ver nada. Sacamos todas las perlitas, sacamos todas las perlas. Si está lista Isabel, la pista también lo está. Isabel y Jimmy. ¿Listos? Música, señor director. I don't know, cuando te acercas, el color despierta, fireworks en mí. No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo. Libérate hoy, dame un beso que no sea de amigos. Quieres de como te quiero, empecé con sincero a dar el corazón. Quieres de no tengas miedo, a mí también me he lastimado sin razón. Quieres de soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy. Quieres de vivamos el momento. Quieres de vivamos el momento. Isabel Acevedo está de vuelta en la pista. Se va con su equipo. Santi Lesmes, para ti ganó, ¿quién? Tilsa, vamos. Morela, creo que para el público ha sido claro. Adolfo, voltea la pizarra a la cuenta de tres, dos, uno. Tilsa Lozano. Tilsa. Isabel. Por Isabel, por Chabuelito. Morela Petrosi, a la cuenta de tres, dos, uno. Voltea. Isabel. Vamos a cero, antes de un momento, vamos. Señoras y señores. Santi Lesmes. Para ti, ha ganado este versus, por lejos, ¿quién? Isabel Acevedo. Isabel Acevedo, Adolfo. Isabel Acevedo, cuatro trujos con tu tente de Isabel Acevedo. Por favor, no se pueden pegar tanto.